A ver, a ver tu opinión del torneo, tu opinión del torneo. Estupendo, padrísima, padrísima, el evento, padrísimos los partidos, de las jugadoras estupendas y partidazas. Oye, tu marido está muy alto, van a tener hijos de Zaki Red, o sea, pues sí, está muy alto. Bueno, a ver, ven, ¿cómo, cómo, qué se siente para ti tener, no, pero necesito una silla para subirme, súbala. ¿Qué se siente tener una mujer que fue campeona de México también, tu venida? No, pues yo, fascinado, la verdad, muy contento y ha sido parte de su vida y también de las familias, estamos muy contentos. Además, muy buena persona, sobre todo, muy buena persona. Sí, muy buena persona. O sea, lo que vale de la gente es que esta mujer es una excelente persona. Muchas gracias, hermano. Bueno, desde que edad te conozco. ¿12? ¿10? ¿12? No, ¿12 cuántos ganaste tu primer nacionalidad? ¿15? Bueno, pero sí, siempre yo veía a una niña grandota y iba así. Pregúntale, ¿cuánto mide su hija? ¿Cuánto mide su hija? ¿18? ¿Y por qué no la hiciste? ¿Demergé, debería estar tu hija aquí? No, corte, vamos.